Sansón estaba tan acostumbrado a hacer lo que quería, sin responsabilidad y sin mayores consecuencias, sin empatía hacia tanto daño que hacía la gente, que llegó a creer que así como siempre, zafaré esta vez. Pero él no sabía que ya Dios no estaba con él. Saúl sabe muy bien lo que significa que el Espíritu de Dios aparte, enloqueció, se volvió un paranoico y David cuando pecó en el Salmo 51 dijo Señor que no se aparte de mí tu santo Espíritu, él sabía lo que pasaba con un hombre que su Espíritu se apartaba, enloquecía, se volvía paranoico, agresivo, violento, vicioso, celoso, pero con fuerza. Dios permitiría que se manifieste en su cuerpo físico lo que ya era evidente en su Espíritu, le quitaría los ojos. Miren, en Gaza le quitan los ojos, él ya era un ciego espiritual y ahora le volvió ciego físico. De ser un ungido, un líder nacional, un escogido, un salvador, un hombre con una fuerza extraordinaria, viene a ser un moledor de trigo, un ciego, haciendo el trabajo una mula, humillado, bajo la burla del escarnio a quienes él odiaba y Dios le estaba haciendo débil. Dios le estaba haciendo débil a un fuerte, a alguien que se creía fuerte para fortalecerlo y en el proceso usarlo para su gloria. Como suelo decir, Dios seguiría escribiendo recto, Dios seguiría escribiendo recto, aunque las líneas de la vida Sansón estén torcidas.